Así es, muchas gracias compañeros. Hemos llegado hasta la colonia Las Minas, a una humilde vivienda en donde desde hace dos días que están velando a un familiar, a un pariente de esta familia que vive en condiciones muy humildes y también un terreno desde el sector de la Vía Nueva hacia acá, bien complicado de llegar. Prácticamente viven en un cañón, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma. Sí, aquí vivimos al lado de la quebrada. Sí. Usted me comentaba que esta persona es su padre de crianza. Sí, mi papá de crianza. ¿Cuántos años tenía el señor? Este, tenía 95. ¿Y qué fue lo que le pasó? No, él ya murió ya. ¿De la edad? ¿No fue que tenía alguna enfermedad o algo? No, él no tenía enfermedad, ya murió él de la vejez que él tenía. ¿Ustedes llegaron hasta HCH a solicitar apoyo? Sí, dos veces hemos llegado. Hemos andado dando vueltas por la tabla. Sí. Y lo que me dijo el trabajador de Tito Oljura, que me dijo que ya la cagan tanto pedir ataúd. Bueno, lamentamos esta situación, sin embargo, pues hemos llegado, como ustedes ven, pues el señor se encuentra en la parte de atrás y ya, pues el ataúd, según tenemos conocimiento, ya ha llegado hasta acá. Gracias a la fábrica de ataúd de Josué 1-9. Gracias a ellos por su apoyo, gracias a ellos que esto es posible. Vamos a la parte de afuera, pero antes también mostrarles también a las autoridades del gobierno, aprovechando la situación tan humilde en la que vive esta familia, con sus tres hijos, todos que son menores. ¿Cuánto de qué edad? Uno tiene 10 y la niña tiene 8. Imagínense ustedes, se les ha caído parte de la pared luego de unas lluvias que hubieron y esta es la condición por la cual ellos decidieron acudir hasta HCH, pues no tienen las condiciones económicas para poder comprar un ataúd. Y gracias a esta fábrica que siempre nos apoya, pues ahora ya lo han traído hasta acá, gracias que ya es posible. También el señor, por las condiciones, no pudo entrar el vehículo hasta acá, así que el esposo de esta señora lo ha traído pues cargando hasta este sector. El terreno es muy complicado, sabemos que es una situación sumamente difícil como familia, sin embargo, ya gracias a esta fábrica también que nos ha apoyado. Sí, gracias a Dios, a él y que Dios lo bendiga y siempre lo tenga en salud y todo porque los ayudó en el ataúd y todo, y todos le damos a Dios porque Dios es bueno. Fui más a varios lados y le dieron que no, pero para Dios no es nada imposible. Y algo que también ustedes mencionaban, es que no cuentan todavía con un lugar donde pueden pues enterrarlo al señor. No, no tenemos donde enterrarlo porque, usted sabe que aquí cobran bastante dinero en varios lados y no tenemos tampoco dinero ni ir a donde enterrarlo, pero vamos a ver cómo hacemos, Dios todo eso. ¿A qué número se puede comunicar la gente que pueda tener algún terreno que desee donárselos a ustedes como familia para que puedan enterrar a este señor? 97, 39, 61, 56 el último. 97, 39, 61, 56 el último. 61, 56 para que los puedan ayudar y tal vez alguien de buen corazón. Está viendo en estos momentos HCH Televisión Digital y les puede colaborar a esta familia con un terreno, como ven ustedes las condiciones no son nada fáciles, se tiene que caminar alrededor de 10 minutos para llegar a esta humilde vivienda que alrededor no hay completamente nada, como ustedes ven en las imágenes de mi compañero Gerson López y es allá al fondo que se ve la ciudad, así que si por favor alguien está viendo que pueda colaborar con ellos y nuevamente agradecerles infinitamente a la fábrica de ataúdes Josué 1-9 ubicada atrás de la gasolinera Dipsa del Carrizal por este apoyo que realiza como siempre con HCH Televisión Digital. Aquí ya les dejamos, les hacemos la entrega y esperamos que alguien de buen corazón se pueda solidarizar con esta causa con los más pobres. En cámara de mi compañero Gerson López, les informo Nirvana Velázquez.